Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, también amados amigos que nos han acompañado Para una transmisión más del Instituto Vida para Todos Llegamos al mensaje número 24 Cuyo título es Llenarse del Espíritu para la Vida Conyugal La lectura bíblica es Efesios capítulo 5 del 22 al 33 Este mensaje será el último mensaje de la serie del Alimento Diario Con el tema general, la edificación del Cuerpo de Cristo Sin embargo, a partir de la semana que viene, aún tendremos un intervalo Hasta llegar a la Conferencia Internacional de Febrero Y nosotros aún liberaremos más mensajes continuando con este encargo Probablemente no más en forma de Alimento Diario Que tal vez la editora pueda publicar en manera de libros, en forma de libros Hemos hablado hasta ayer, que Dios con su gran misericordia Hizo con que el río de la gracia fluyese Desde el jardín, el Edén, dividiéndose en los cuatro brazos Y algún día, este río nos alcanzó Y nosotros estamos aquí hoy, disfrutando de la gracia de Dios Que nos está trayendo la verdad, el amor y también la luz Ayer, terminamos diciendo Que Efesios capítulo 5 Desde el versículo 15 al 17 Allí nos muestra cuál es El enfoque De nuestro vivir De nuestro trabajo Es la voluntad de Dios Efesios capítulo 1 Nos dice Del beneplácito De su voluntad La palabra beneplácito Puede ser benevolencia Pero también significa Placer Satisfacción O el mismo deseo del corazón de Dios Entonces, queridos hermanos Nosotros aquí estamos para hacer La voluntad Del Padre Así como Nuestro Señor Jesucristo Él Dejó Su gloria Junto al Padre Como el unigénito del Padre Y Él Se hizo un hombre En La forma de un siervo Para servir al hombre Vino aquí Como un sacrificio Y vivió aquí en la tierra Bajo grandes persecuciones Él fue maltratado aquí en la tierra Sin embargo Él No rechazó En ir hasta Jerusalén Y morir por nosotros Y Dios Lo resucitó De entre los muertos Y en la resurrección El hombre Jesús Fue glorificado Como hijo de Dios El hijo de Dios El hijo del Dios El hijo primogénito De Dios Como hombre Introduciéndonos A nosotros La iglesia Los muchos hijos Para Dios Y a partir de entonces Él comenzó A fluir Como un río Un río Del espíritu El río De la gracia A todo aquel Que en él Creyese Lo recibiría Como río Y ríos Fluirían Del interior De cada uno Entonces Por la misericordia De Dios Nosotros estamos aquí Haciendo la voluntad Del Padre Y sirviendo De canales Para que este río No se detenga Continúe fluyendo En las calles Para muchas personas Jesús No vino aquí En la tierra Para quedarse Dentro de cuatro paredes Él no alquiló Una casa Para enseñar A sus discípulos Dentro de esa casa Por el contrario Él iba a las calles Él iba a las aldeas Él iba a las ciudades Predicando el Evangelio Del reino O curando Las enfermedades Allí Es que Él encontró A las personas Afligidas Exhaustas Como ovejas Que no tienen Pastor Porque el hombre Prefirió Distanciarse De Dios Pero él vino Para buscar Al hombre Para encabezar Al hombre Para colocar Al hombre Nuevamente Bajo el gobierno De Dios A través Del encabezar De Cristo Esta es la voluntad De Dios Por eso El versículo 15 De Efesios 15 Dice Por tanto Sed prudente Ved prudentemente Como andéis No como necios Y si Como sabios Hermanos No vamos a andar Como necios Vamos a redimir El tiempo Porque Los días Son malos Si usted No hace La voluntad De Dios Aunque no Este haciendo Nada equivocado Los días Son malos Usted Gasta El tiempo En las cosas En las cosas Que son malas Por esta razón No nos tornéis Insensatos Sino entendidos Cuál es La voluntad Del Señor Por eso Queridos hermanos Todo lo que nosotros Hacemos aquí Tenemos que tener Claridad De nuestra mente Estamos aquí Buscando Conocer Cuál es La voluntad Del Señor Y la voluntad Del Señor Hermanos Es que Cristo Pueda Encabezarnos Cristo Pueda Encabezar Su iglesia Él sea el dueño De nuestras acciones Sea el dueño De nuestra lengua De nuestra boca Él sea dueño De la iglesia De cada uno De nosotros Para la edificación Del cuerpo de Cristo Por eso Debemos estar Siempre enfocados Recuerden De la oración De Jesús Que nos enseñó A hacer Oraréis así Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga Tu reino Haga Sé tu voluntad Aquí en la tierra Así en la tierra Como en el cielo Hermanos Jesucristo Él vino Aquí en la tierra Enfocado En hacer La voluntad Del Padre Él dijo Como dije ayer Yo no vine aquí Para hacer Mi voluntad Sino La voluntad Del que me envió Hermanos Y la voluntad De Dios Es que todas Las cosas Sean encabezadas Por Cristo Haya orden Nuevamente Por eso Hermanos Vamos a trabajar Vamos a vivir Con este enfoque Claro Ahí ¿Cómo hacer esto? Recibiendo A través De la palabra De Dios La gracia Y el fluir De la gracia Nos hace Canales Y que también Llevan la gracia A otras personas Llevan la gracia A otras personas Nosotros vamos a las calles Vamos a predicar El evangelio Puedo orar por usted Llevando esta gracia Y también En la retaguardia Tenemos la red De cuidado De las iglesias Central de recepción Vamos a recibir Estas personas Hermanos Para que haya La edificación Del cuerpo De Cristo En cada ciudad Y así El Señor Estará usándonos Para que la gracia Fluya por medio De nosotros Y como canales Que fluyen La gracia A otras personas Y reciben La palabra profética Que recibe Con simplicidad Que practica Obedece La palabra Y lleva La gracia A otras personas Entonces Este canal Que deja La gracia Que pase por él Este canal Crece en vida Este canal Madura Y este canal Se torna Fácil De relacionarse Con otras personas Para la edificación Del cuerpo De Cristo Y el fluir De este canal De la gracia Este canal El fluir De la gracia Por medio De este canal Y va también Trayéndonos La realidad Nosotros Que por la caída Del hombre Estábamos llenos De agujeros De vanidad Nuestros pensamientos Por muy buenos Que sean Eran vanidades Eran Pozos De ilusión Mentira Y falsedad Pero gracias a Dios Por el fluir Del río De la gracia Nosotros Estamos siendo Llenos De la misma Verdad Estamos siendo Llenos Con la realidad De Dios No tenemos Más Pozos De vacíos De realidad Gracias a Dios Nuestra vida Hoy tiene consistencia Nuestra vida Inspira Confianza A otras personas Y no solo esto Nosotros sumergimos En las profundidades De este río De la gracia Nosotros Encontramos a Dios Que es el amor Dios Es el Dios Dador Universal Él se donó Para nosotros Toda la creación Es una donación Y la sobrevivencia De la creación También es una donación Para que usted Esté respirando Vivo Usted Depende de la donación De Dios El agua Que usted bebe Depende De la donación De Dios El aire Depende De la donación De Dios El alimento Depende De la donación De Dios El sol Que usted toma Todo Todo depende De la donación De Dios Pero la mayor Donación De Dios Es dar A su propio Hijo Para usted Y nosotros Hoy hermanos Con esta vida Como hijos Amados Nosotros también Pasamos a ser Dadores Nosotros nos Donamos a otros A otras personas Nosotros también Nos entregamos Para ganar A otras personas En las calles Predicando el evangelio Y también en la iglesia Amándonos Unos a los otros No estamos más Hermanos Como en el pasado Llenos de celos De contiendas Llenos de divisiones En la iglesia Maledicencia Uno habla mal Del otro Pero gracias a Dios Hermanos Esta etapa pasó Nosotros miramos Unos a los otros Con ojos de amor Estamos aquí Solo Sin exigir Nada del otro Sino donarse Al otro Darse al otro Este es el amor Que Dios colocó Dentro de nosotros Y no solo esto En las profundidades De este río De la gracia También nos Encontramos a Dios El Dios Que es luz Y vivimos hermanos Bajo la luz Totalmente En la luz Porque Dios Es luz Y en él No hay ninguna Tiniebla Entonces Si en la luz Nosotros Aún no vemos Nuestros pecados Nosotros Hacemos A Dios Mentiros En la luz Hermanos Nosotros vemos Todo En la luz Cualquier Vestigio De las tinieblas Nosotros repudiamos Nosotros tratamos Confesamos Nuestros pecados Por eso hermanos Nosotros vivimos Una vida De siempre Confesar Arrepintiéndonos Siempre Señor Jesús Perdóname Por esto Perdóname Por aquello Las intenciones Impuras Un corazón Impuro Pensamientos Impuros Pensamos Mal del hermano Gracias al Señor Viviendo en la luz La iglesia Es edificada Y más que esto Nosotros vivimos Aquí Haciendo la voluntad Del Padre Como Llenándonos Del Espíritu No Nos distraemos Con los varios Vinos Que el mundo Ofrece al hombre Para motivar Al hombre A continuar Viviendo Para nada Gracias a Dios Nosotros tenemos Una dirección Nosotros tenemos Una meta La meta Es hacer la voluntad De Dios Pero las personas Del mundo No tienen meta No tienen motivación Mayor Y las motivaciones Son pequeños Placeres de la vida Y usted No esté también Viviendo así No vive Para una meta Mayor Aún vive Para tener Un placer De un matrimonio De una fiesta De una alegría Que viene de los Placeres del pecado Hermanos No viva Motivado Por el vino De este mundo Hermanos Por el contrario Vamos a llenarnos Llenar cada vacío De insatisfacción Que el hombre Tiene Con el espíritu No llene No llene Con alegría Del vino Llénelo Su vacío Con el espíritu No se embriagueis Con vino En lo cual Hay disolución Antes bien Sed llenos Del espíritu Hablando Entre vosotros Con salmos Con himnos Y cánticos Espirituales Cantando Y alabando Al Señor En vuestros corazones Hermanos Gracias a Dios El Señor Nos dio la inmersión En la palabra profética Y hermanos Cuanto efecto Esto ha traído Para nosotros Hermanos Un efecto positivo Que ha sanado Familias Que ha sanado Matrimonios Que ha sanado Individualmente A cada uno De nosotros A través de la inmersión En la palabra En este exacto momento Nosotros tenemos En Lorena San Pablo Río de Janeiro Nosotros tenemos En el CPEP Allí Más de 130 mujeres En la inmersión En la palabra Nosotros tenemos En Fosde y Guasón En este exacto Momento Más de 280 mujeres Haciendo la inmersión En la palabra Las mujeres De Paraíba Van a hacer esto Con el comienzo De diciembre Pero ¿Dónde están Los hombres? Los hombres También van a hacerlo O no? Hacer inmersión En la palabra Hermanos Esto va a cambiar Nuestra vida No nos deje vivir Que el Señor No nos deje vivir Una vida cómoda En nuestra zona De confort No sirviendo Como canales De la gracia Vamos a vivir Hermanos Como nuestros Colportores Viven 24 horas Dependiendo del Espíritu Llenándose del Espíritu Inmerso En la palabra Profética Y que esto Pueda Cambiar El perfil De las iglesias Por tanto Hermanos Vamos a aprender Más A hablar Entre nosotros Llenarse del Espíritu Hablando Entre nosotros Vamos a hablar Vamos a proclamar Vamos a llenarnos Del Espíritu En todo esto Usted Ha Tiene Ha hecho Solo agregue Algo más Aprendan Aquello Que yo hablé De mover el caldero Ustedes pueden En cada mesa De los almuerzos O en cada conversación En vez de hablar Cualquier conversación Usted puede hablar La palabra Que usted ganó La revelación Que usted tuvo Y usted Agrega un poco De la luz De la palabra Otro agrega Un poco De la luz De la palabra Otro Otra hermana Habla La luz De la palabra Hermanos Al final Vamos a salir Todos satisfechos Y la mente Queda fructífera La mente No queda Infructífera La mente Queda Infructífera Queda fructífera Con la revelación De la palabra Entonces vamos a practicar Más esto También Vamos a aprender A dar siempre Gracias a Dios Por todo 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 En las cosas Que usted considera Buenas Y también En las cosas Que usted considera Como Infelices Y usted sabe Que nada Sucede por casualidad A un hijo de Dios Que busca la voluntad De Dios Por eso hermanos Vamos a dar gracias Por todo Porque cuando usted Da gracias Por esta situación Aunque usted Considera una situación Difícil Pero Cuando usted Da gracias Usted Será Aprobado En esa prueba Usted Se liberta De aquel problema Porque usted Ya está por fuera Ya está fuera Entonces aquel problema No tiene que quedarse Más Entonces hermanos Vamos a aprender A dar gracias A Dios Esto lo llena usted Del espíritu Pero si usted Queda murmurando Murmurando Quejándose Usted va a vivir Una vida Una vida De una mujer Quejumbrosa Que se queja Nadie aguanta Quedarse Nadie aguanta Una mujer Quejumbrosa Que se queja Y ni el Señor Aguanta una iglesia Que se queja No vamos a murmurar En todo tiempo Vamos a dar gracias Al Señor Y así nos llenamos Del espíritu Y también Sujetándonos Unos a los otros Hermanos Vamos a aprender A sujetarnos Unos a los otros Aquí en el nordeste Parece que tiene fama Los maridos Ser los machos El marido No lava los platos El marido No limpia el piso El marido Hace que la mujer Le obedezca a él Hermanos Pero también hermanos Vamos a aprender A sujetarnos Unos a los otros Los conmovía Ustedes No Vamos a tener Armonía Armonía en el hogar Armonía La iglesia La iglesia Será edificada Para gloria Del padre Ahora voy a entrar En el mensaje De hoy Versículo 22 Las casadas Estén sujetas A sus propios maridos Como al señor Amén Dicen los hermanos Las casadas Estén sujetas A sus propios maridos Como al señor Pero usted No comprendió Todo el versículo Hermanos El modelo Este trecho Que vamos a ver No se enfoca Solamente En la relación Entre el marido Y la esposa Se enfoca En el modelo De Cristo Y la iglesia Ahí usted Va a entender Mejor Su matrimonio Aquí Pablo estaba Estaba enfocado En el modelo Que es Cristo Y la iglesia ¿Está bien? Entonces lo primero Aquí dice Las mujeres Sean sumisas A sus Propios Maridos Esta palabra Propio En griego E Idios Idios Ahí viene Idios Idios Propio Esto quiere decir ¿Qué cosa hermanos? Quiere decir Que Cada Unión Cada Par Que se forma Hermanos Tiene Una Unión Propia Tiene Tiene Una Conexión Particular No Existen Dos Pares Iguales Cada Par Que se Conecta Tiene Sus Características Totalmente Particulares Y Propias No sé Si usted Entiende Lo que yo Quiero decir No Tenemos Que mirar Al par Del vecino El par Vecino Tiene Su Propia Química Tiene Su Propia Unión Tiene Su Propia Conexión Porque Nosotros Somos Seres Diferentes No es Así Y cuando Usted Toma Dos Seres Diferentes Y se Unen En Una Unión Única Y Y cuando Yo Me Uno Con Mi Esposa Hermanos Es Una Unión Única Entonces No Esté Comparando Una Unión Con Otra Unión Esto Ya Con Eso Termina Muchos Problemas Entonces Pare De Compararse La Mujer Que El Señor Te Dio El Marido Que El Señor Te Dio Se Unió Usted Es Una Conexión Propia Una Unión Propia Una Conexión Única En Este Universo No Hay Dos Uniones Iguales Todas Las Uniones Son Entonces No Se Queje No Compare Con El Vecino Miren Como Aquello Está Andando Bien Usted Tiene Que Mirarse A Usted No Es Así Esta Es La Unión Entonces Mujeres Sean Sujetas A Su Propio Marido Entonces Es Una Conexión Propia Entonces En Esta Conexión Es Que Usted Tiene Que Tener Experiencia Con El Señor Usted Busca Suplimento Del Río De La Gracia Para Que Usted Viva En Su Propia Conexión Entendió Vamos a Parar De Compararnos Con Nosotros Cada Uno Yo voy a Leer Lo Que Yo escribí Cada Uno Debe Mirar Para Su Propia Relación Con Su Marido Cada Par Tiene Una Historia Particular Conexión Propia Cualidades Y Dificultades Propias No Mirar Para La Relación De Los Otros Pares Pues Ellos Tienen Su Propia Historia Y Experiencias Es Diferente No Es Así Y Dios Lo Quiso Así Así Como Dios Nos Hizo Diferentes Y Cuando Estos Hombres Diferentes Se Conectan En Unión En Casamiento También Tienen Relaciones Diferentes ¿No Es Así? Y Dios Quiere Que Cada Uno De Nosotros Pruebe Su Riqueza De La Gracia A Través De Nuestra Conexión Diferente De La Conexión Propia ¿Está Bien? Entonces A Partir De Hoy No Se Compare Con Otros Pares Es Su Matrimonio Que Usted Tiene Que Mirar La Relación Marido Y Mujer Aún Está En El Contexto De Llenarse Del Espíritu No Hable De La Relación Conyugal Hacer Un Evento Para Matrimonios Fuera Del Contexto De Llenarse Del Espíritu Si Usted Quiere Que Esta Relación Particular De Correcto Tiene Que Estar En El Contexto De Llenarse Del Espíritu No Se Embriague Con Vinos De Querer Una Felicidad Del Matrimonio Fuera De Dios No Va A Tenerlo Es Bebiendo De Este Río De La Gracia Es Viviendo Viviendo En El Espíritu Experimentando Todo Lo Que El Río De La Gracia Le Trae A Usted Entonces Hermanos En Primer Lugar Para Tener Suceso En Este Matrimonio Hermanos Necesitamos Llenarnos Del Espíritu ¿Está Bien? Oh Señor Jesús La Relación Marido Y Mujer Está En El Contexto De Llenarse Del Espíritu En Los Versículos Arriba Ambos Marido Y Mujer Ambos Deben Estar Sumergidos En El Río De La Gracia De Dios Usted Quiere Que Esta Relación Sea Correcta Lleve Su Marido Su Esposa A Estar Sumergidos También En El Río De La Gracia Junto Con Usted Extrayendo Extrayendo Todos Los Elementos De La Vida Y La Naturaleza De Dios Extrayendo Los Atributos Divinos Extrayendo También Las Virtudes Humanas De Cristo Que Están En Este Río De La Gracia Para Vivir La Real Con La Realidad La Vida Conjugal ¿Está Bien? Versículos Primera Corintios Capítulo Once Señor Jesús Primera Corintios Capítulo Once Versículos Ocho Y Nueve Me Recordé En Génesis 3 Eva Enfrentó Sola A La Serpiente Ella Estaba Desprotegida Ella Estaba Descubierta Ella Estaba Sin La Cabeza Entonces Ella Necesitaba Esto Muestra Hermanas Cuanto La Mujer Tiene Dificultad De Buscar La Protección En Ese Momento De Tener Tener Que Responder A Su Marido Nosotros Aún Vivimos De Una Manera Muy Independiente Nosotros Tenemos Dificultad De Tener Que Responder A Alguien Nosotros Queremos Ser Dueños De Nuestras Propias Ideas Dueños De Nuestras Propias Decisiones Entonces Es Difícil Que Nosotros Aprendamos A Vivir Encabezados A A A A Vivir Cubiertos Hermanos Esto Yo Digo Para A La Mujer Pero También Digo Como A La Iglesia Como Un Todo Como Hombres Aún Más Nosotros Que Recibimos Del Árbol Del Conocimiento Del Bien Y Del Mal Esta Capacidad De Decisión Esta Capacidad De Juicio Esta Capacidad De Discernimiento Propios De Tener Decisiones Propias Hermanos Es Muy Difícil Nosotros Aprender En el Momento De Tomar Decisiones Parar Un Poco Y Decir No Esperen Yo Necesito Recorrer A Recurrir A Mi Marido Y Nuestro Marido Es Cristo No Es Así Porque Nosotros No Tenemos El Hábito De Responder A Alguien Preguntar A Alguien Hermanos Nosotros Por el Árbol Del Conocimiento Ni Del Mal Que Nosotros Comimos Nos Envenenó Siempre Creemos Que Nosotros Tenemos La Mejor Decisión Tenemos La Mejor Opinión El Mejor Pensamiento Nosotros Podemos Decidir Como Queremos No Tenemos Interferencia De Nadie No No Tenemos Que Dar Explicación A Nadie No Nosotros Tenemos Que Dar Explicaciones Al Señor Entonces Cuando La Mujer Hace Esto Dando Dando Satisfacción Al Marido En realidad Está Dando Explicaciones Al Señor Por eso Que El Versículo Dice Mujeres Se sumis A su Propio Marido Como Al Señor Como Al Señor Entonces Usted No Está Dando La Satisfacción A Su Marido Usted Está Dando La Satisfacción Al Señor Entienden Entonces El Hombre Versículo 8 Del Capítulo 11 11 De Primera Corintios Dice Así Porque El Varón No Procede De La Mujer Sino La Mujer Del Varón Y Tampoco El Varón Fue Creado Por Causa De La Mujer Sino La Mujer Por Causa Del Varón Ahí Vienen Las Feministas No No Les Gusta Lo Que Han Leído Hermanos Aquí Dice En Verdad La Mujer Perdón El Hombre No Fue Hecho De La Mujer Y Si La Mujer Del Hombre Quiere Decir Dios Hizo Primeramente Adán Después Lo Hizo Dormir Y De Su Costado Retiró Una Costilla Y Edificó En Una Mujer Entonces La Mujer Vino Del Hombre Y El Hombre No Fue Creado Por Causa De La Mujer El Hombre Fue Creado Hermanos Para Ser La Voluntad De Dios Ahí El Creó A La Mujer Para Que Para Auxiliar Al Hombre Para Que Para Beber Cervezas El Creó A Mujer Para Auxiliar Al Hombre Para Hacer La Voluntad De Dios Entonces El Marido No Puede Exigir De La Mujer Que Le Obedezca A Usted Para Hacer Su Voluntad Es Para Hacer La Voluntad De Dios La Mujer Fue Dada Al Hombre Para Auxiliar Lo Para Hacer La Voluntad De Dios Entonces Esta Es La Orden Y El Hombre No Fue Hecho Por Causa De La Mujer La Mujer Fue Hecho Por Causa De La Mujer Y El Hombre Fue Hecho Por Causa De Dios Ustedes Entienden Este Orden Oh Señor Jesús Solo 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 Nos Entendemos Todo Mal Todo Equivocado El Marido Cree Que La Mujer Debe Obedecerle A Él Traerle Traerle los zapatos La comida La ropa Lavada Pero Olvida Que Él Como Iglesia Él Debe Esta Sumisión A Dios Debe Servir A Dios Debe Cuidar De Las Cosas De Dios El Hombre Le Gusta Usar Algo Siempre Para Su Propia Ventaja No Es Así Ambos Son Para Servir A Dios Por Eso La Mujer Debe Ser Sumisa A Su Marido Como Al Señor Porque La Verdadera Cabeza Del Matrimonio ¿Quién Es? Es Cristo Es El Señor Entonces El Marido No Puede Usurpar Como Si Fuese La Cabeza Autónoma Él Tiene Que Estar Bajo El Encabezar De Cristo Y Esta Es La Voluntad De Dios Versículo Volviéndonos Allí Volviendo Efesios Señor Jesús Versículo 23 Efesios 5 23 Porque El Marido Es La Cabeza De La Mujer Así Así Como Cristo Es La Cabeza De La Iglesia La Cual Es Su Cuerpo Y Él Es El Salvador Cristo El Marido Es La Cabeza De La Mujer Así Como Cristo Es La Cabeza De La Iglesia Y Cristo Él Él La Cabeza De La Iglesia Porque Él Es El Salvador De Su propio Cuerpo Él Murió Se Sacrificó Derramó Su propia Sangre Murió En Una Cruz Para Salvar Al Cuerpo Y Usted Como Marido Tiene Este Espíritu De Sacrificio Por Tu Mujer Entonces Aquí Todo Es Un Modelo De La Vida Conjugal Que Es Cristo Y La Iglesia Cristo Y La Iglesia Volviendo A Primera Corintios 11 Versículo 3 Quiero Que Sepas Que Sepais Pero Quiero Que Sepais Que Cristo Es La Cabeza De Todo Varón Y El Varón Es La Cabeza De La Mujer Y Dios La Cabeza De Cristo Hermanos Es De Esta Manera Que Se Cumple La Voluntad De Dios Dios Es La Cabeza De Cristo Y Dios Desea Que Cristo Que La Voluntad De Dios Es Que Cristo Encabece Todas Las Cosas Y Cual Es El Orden Que Dios Que Quiere Encabezar A Través De Cristo Es Que Cristo Sea La Cabeza Del Hombre Y El Hombre Sea La Cabeza De La Mujer Pero En fin Dios Quiere Encabezar Todas Las Cosas Está Bien Ningún Eslabón Puede Funcionar Fuera De Esa Conexión De Esa Conexión Usted No Puede Decir Yo Como Marido Yo Estoy Desconectado De Mi Cabeza Que Es Cristo Y Yo Exijo Que Mi Mujer Este Encabezado Por Mí Encabezada Por Mí Yo Soy La Cabeza De Mi Mujer Pero Yo No Necesito Estar Encabezado En Cristo No Funciona Así Si Usted Tiene Un Eslabón De Esta Cadena Nada Funciona Entonces Necesitamos Cuidar Para Estar En Esta Unión Esta Conexión Es Dios Cristo Hombre Y Mujer Para Esto Hermanos Debemos Llenarnos Del Espíritu El Matrimonio Hermanos Debe Ser Una Vida De Uno Ayudar Al Otro El Marido Ayudar La Esposa Ayudar Al Marido Hermanos A Estar Inmersos En La Palabra De Dios Y Llenarse Del Espíritu Porque El Marido No Pueden También Hablar Entre Ustedes No Pueden Hablar La Palabra Profética No Pueden También Estar Inmersos En La Palabra De Dios No Pueden No Pueden Llenarse Del Espíritu Pueden Solo Así Su Vida Conjugal Va Estar Funcionando En Esta Unión Dios Cristo Hombre Y Mujer Marido 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 Es La Cabeza De La Mujer Pero Tanto El Marido Como La Mujer Deben Como La Iglesia Ser Sumisas A Cristo Pues Cristo Es Salvador Del Cuerpo Por Su Muerte Y Resurrección Hizo Con Que Nosotros Existiésemos Como El Cuerpo De Cristo La Iglesia Es El Cuerpo De Cristo Porque Cristo Murió Por Nosotros Y Salvó A Su Cuerpo Volviendo A Efesios Capítulo 5 Versículo 24 Señor Jesús Así Como La Iglesia Está Sujeta A Cristo Así También Las Casadas Lo Estén A Su Marido En Todo No Se Si Ustedes Percibieron Pablo Está En Verdad Más Enfocado En Cristo Y En La Iglesia Que Propiamente En La Vida Conyugal Es Una Sombra Es Seguir El Modelo Que Dios Dejó Entonces Voy A Leer De Nuevo Por Así Como La Iglesia Está Sujeta A Cristo Así También Las Casadas Lo Estén A Su Marido En Todo Hermanos Esto No Debe Funcionar Meramente Como Una Enseñanza Yo Lo voy a hacer Así Como Porque La Palabra Dice No Esto Todo Debe Funcionar Con Cuando Ustedes Dos Estén En El Río De La Gracia Estén Llenándose Del Espíritu Entonces Como La Iglesia Tanto Maridos Como Mujeres Deben Estar Sujetas A Cristo En Todo Dejando Las Aguas Del Río De La Gracia Dominarnos Así Cristo Gobernará Nuestras Acciones Nuestro Vivir Y Nuestro Andar Usted Recuerda Lo que yo Hablé Un día De Ezequiel 47 ¿Quién Recuerda? Ezequiel 47 Allí Nos Muestra El Fluir Del Río De La Gracia Supliéndonos Supliéndonos Con Gracia Pero En Cuanto Nos Suple Con Gracia Hermanos También Nos Limita En Nuestras Propias Acciones Entonces Capítulo 47 De Ezequiel Versículo 3 Y Salió El Barón Hacia El Oriente Llevando Un Cordel En Su Mano Midió Mil Codos Y Me Hizo Pasar Por Las Aguas Hasta Los Tobillos Hermanos Este Río De La Gracia Que Nosotros Disfrutamos Tanto En Esta Conferencia Y También En La Vida De La Iglesia Inmersos En La Palabra Nosotros Estamos Aquí Llenos Del Espíritu No Es Así Pero Hermanos Este Río De La Gracia También Va A Limitarnos Este Río De La Gracia Quiere Hacernos Prisioneros De Cristo Este Río De La Gracia También Quiere Hacernos Estar Totalmente Encabezados Por Cristo Entonces Cuando Dios Mide Por Ejemplo Compró Una Tierra O Va A Comprar Una Tierra ¿Cuál Es lo Primero Que Usted Manda Hacer? Usted No Contrata Un Agrimensor Uno Contrata Un Topógrafo Usted Mide Su Tierra Y Va A Verificar Si Todo Está Cierto En El Registro De Propiedades No Es Así Entonces Ahí Usted Compra Y Toma Posesión Entonces La Medición Hace Que Usted Tome Posesión Entonces Dios También Quiere Medirlo Usted Dios Quiere Medir Su Iglesia Dios Quiere Medir Cada Matrimonio Cuando Dios Mide Él Toma Posesión Cuanto Más Él Mide En Usted Él Está Tomando Posesión No Piense Que Esto Es Solo Alegría No Amén Aleluya Estamos Disfrutando Del Río De La Gracia Solo Alegría Solo Alegría Pero Dios Está Midiendo Usted No Percibe Pero Él Está Midiendo A usted Porque Él Quiere Tomar Posesión De Usted Porque La Voluntad Del Padre Es Que Cristo Encabece Todas Las Cosas Y Y Encabezar Todas Cosas Significa Que Él Quiere Tomar Posesión De Usted Tomar Posesión De Su Vida Conyugal Y Se Midió Mil Codos Y Él Me Hizo Pasar Por Las Aguas De La Gracia Y Esta Agua Me Daba Por Los Tobillos Ustedes Viven En La Vera Mar Tanto Natal Todo El Nordeste Vive En El Litoral Entonces Para El Agua No Es El Agua Del Mar No Es Mucha Novedad Pregúntele A Una Persona Que Vive En Minas Gerais En Minas Gerais No Hay Playa No Hay Mar Cuando Ellos Van A Algún Lugar Por Eso Que Jobson El Año Que Viene Ustedes Hablan La Conferencia Nordeste Mayo Para Los De Minas Gerais Ellos Van A Querer Ver Juntos Y Van A Querer Ver El Mar Y Cuando El De Minas Gerais Mira El Mar Puede Hacer Frío Llover El Va A Querer Entrar En El Agua Puede Asegurarse El Va El Va Querer Mojarse Los Pies Va Hacer Pah Pah Y Las Aguas Le Dan A Los Tobillos Cuando Las Aguas Dan En Los Tobillos Usted Aún Tiene Mucha Libertad Usted Juega Con El Agua Aleluya Amén Inmersión En La Palabra Amén Aleluya Usted Está Jugando Con El Agua Que Alegría Que Diversión Pero Hermanos Cuando El Señor Mide Más Mil Que Sucede Versículo 4 Midió Otros Mil Y Me Hizo Pasar Por Las Aguas Hasta Las Rodillas Ya Tiene Más Dificultad Que Usted Se Movimente Por Los Los Las Rodillas Y Uno De Minas Va Ahí Cuando Llega A La Rodilla Tiene Más Dificultad Para Medirse Dios Quiere Continuar Midiéndolo Usted Él Midió A Un Mil Más Y Me Hizo Pasar Por Las Aguas Y Las Aguas Que Me Daban Por Los Lomos Por La Cintura El Agua Que Da La Cintura Usted Que Tiene Experiencia Usted Son Viven A La Ver Ya Se Llega Un Poco Por Las Olas No Es Fácil De Moverse No Es Así Pero Aún Dios Quiere Medir Más Él No Está Contento En Cuanto No Lo Encabece A Usted Totalmente Entonces Midió Otros Mil Ahí Ya Era Un Río Que Yo No Podía Atravesar Porque Las Aguas Habían Crecido Las Aguas Que Debían Pasarse A Nado El Río Por El Cual No Podía Pasarse Quiere Decir Cuando Dios Mide Mide Y Mide Y Va Tomando Posesión De Nosotros Va Encabezándonos Hermanos Yo me Estoy Refiriendo A Su Vida Conyugal Dios Va Midiendo Este Matrimonio Ustedes Están Haciendo Inmersión En La Palabra Ustedes Están Hablando Uno Con Nosotros Ustedes Están Siendo Sumis A La Palabra Saliendo Para Predicar El Evangelio Cuidando De Las Personas ¿Qué Está Sucediendo? Dios Está Midiendo 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 Sin Que Usted Perciba Usted Ya No Tiene Más Aquella Libertad Que Usted Tenía Usted Hoy El Matrimonio El Matrimonio Ya Está Encabezado Por Cristo Porque Dios Dese Desea Que Llegue A Un Nivel De Agua Que Usted No Consiga Más Hacer Su Propia Voluntad Usted Va En La Corriente Del Río De La Gracia Usted Allí Va Hacer La Voluntad Del Padre Su Matrimonio No Es Solamente Para Su Propia Felicidad Su Matrimonio Es Para Hacer La Voluntad Del Padre Y Puede Tener Seguridad La Felicidad Viene No Es Así Oh Señor Jesús Por Eso Versículo 9 Versículo 8 Y me Dijo Estas aguas Salen A la Región Del Oriente Y Descenderán A la A la A la Y Entrarán En el Mar Y Entrada En el Mar Recibirán Sanidad Las Aguas Antiguamente Usted Que Que era el Mar Muerto Que Recibía La Gracia La Gracia Y No Fluía Para Los Otros Pero Ahora Se Hace Las Aguas Del Mar Muerto Saludables Hermanos Vamos A Practicar Esto Toda Criatura Viviente Que Habita Por Donde Quiera Que Estas Dos Ríos Vivirá Y Habrá Muchísimos Peces Por Haber Entrado Aquellas Aguas Y Recibirán Sanidad Y Vivirán Todo Lo Que Entras En El Río Amén Usted Dejará De Ser Aquel Murmurador Sobre El Matrimonio Llega Un Hermano Una Hermana Mi Dios No Aguanto Más Mi Matrimonio No Aguanto Mi Marido No Aguanto Mi Esposa Ayúdenme Por Favor No Ahora Por El Contrario Este Matrimonio Termina Llevando Gracia A Los Otros Lleva Vida A Los Otros Es El Río Que Va A Ser Saludable Las Aguas Del Mar Y Todo Vivirá Por Donde Quiera Que Este Matrimonio Va Llevando El Río De La Gracia Y Junto A Él Estarán Los Pescadores Desde Engadín Hasta Eng Eglain Serán Su Tendedero De Redes Por Sus Especies Serán Los Peces Tan Numerosos Como El Peces Del Mar Grande Mucha Vida Que Rescatamos De Las Calles Estamos Cuidando Están Viviendo Una Vida Saludable Sus Pantanos Y Sus Lagunas No Se Sanearán Quedarán Para Salina Hermanos Si usted Insiste No se Lanza Este Río De La Gracia Insiste En Criticar Lo Que El Señor Está Haciendo Hablando Mal De Todo Lo Que Está Sucediendo Hermanos No Hable Mal Aunque Usted No Entienda Usted Un Día Va A Entender Tenga Un Espíritu Positivo El Señor Va Hacer Que Usted Entienda Pero Si usted Insiste En Ser Aquel Que Solo Critica Que Siempre Es Negativo Que Va A Suceder Usted Se Va A Tornar Un Pantano Y Una Laguna Los Los Pantanos Y Las Lagunas No Se No Se Harán Saludables Cuidado Con Esto Y Junto Al Río En La Ribera A Uno Y Otro Lado Crecerá Toda Clase De Árbol Frutales Sus Hojas Nunca Caerán Ni Faltará Su Fruto A Su Tiempo Madurará Porque Sus Aguas Salen Del Santuario Y Su Fruto Será Para Comer Y Su Hoja Para Medicina Hermanos El El Árbol De La Vida Nosotros Perdimos Nosotros Perdimos Después De La Caída De Adán El Acceso A Dios A Través Del Árbol Pero Dios Fluyó Dejó El Río Fluir Cristo Vino Murió Y Resucitó Y Se Tornó Este Río Y El Río De La Gracia Llegó Hasta Nosotros Para Sanar Nuestro Matrimonio Para Sanar Nuestra Vida Conjugal Y Nosotros Vamos A Hacer Una Bendición Para Otros Llevar Gracia Llevar Vida Para Otras Personas Hermanos Junto Al Río Viene El Árbol De La Vida Nuevamente El Árbol Que Nosotros Perdimos En El Jardín De Edén Volvió Al Río Si Usted Mira Apocalipsis 22 El Río Del Agua De La Vida Que Descendía Del Trono Del Dios Y Del Cordero Tenía En Sus Márgenes El Árbol De La Vida Hermanos Y Este Árbol Y Este Árbol Da Fruto Cada Mes Cada Mes Da Nuevos Frutos Por Eso Hermanos Quien Está En El Fluir Del Espíritu Quien Está En El Fluir Del Agua De La Gracia Hermanos Nunca Se Queda En Lo Que Es Viejo Aún Hoy Todo Esto Que Ustedes Están Experimentando La Inmersión En La Palabra Es Novedad Pero Da Que Un Mes Dos Mes Puede Quedarse Viejo No Tiene Que Estar En El Río De La Gracia Todos Los Meses Va Dando Frutos Nuevos Por Eso No Se Agarre En Lo Que Es Hoy Deje Continúe Dejando Que El Río Fluya Y Todos Los Meses Va Haber Cosas Nuevas Todos Los Meses Va Haber Frutos Nuevos Por Eso Que Usted Recuerda En El Mes De Diciembre Yo Advertí Algunas Regiones Que Ya Estaban Sucediendo Todo No Se Agarren De Aquello Como Si Fuese Ah Mire Nosotros Estamos Teniendo Suceso Nosotros Tenemos Éxito En La Obra Del Señor Nuestra Nuestra Región Funciona La Vida De La Iglesia El Vamos A Buscar Más Novedad Vamos A Continuar Acompañando La Palabra Porque Yo Tengo Miedo De Cuando Todo Tiene Suceso Y Éxito Nosotros Paramos A Tener Este Desespero Por La Palabra Profética Paramos No Acompañamos Más De Cerca Porque Ya Tenemos Cosas Buenas Entre Nosotros Ustedes Saben Que Esto Envejece Vamos A Dejar Continuar Fluyendo Este Río De Para Producir Frutos De Mes En Mes Todo El Mes Tiene Que Tener Un Fruto Nuevo No Vamos A Agarrar En Lo Que Suceso Hoy El Suceso No Puede Hacernos Orgullosos Y Quedar En El Tiempo Vamos A Continuar Porque Esta Gracia Tiene Muchos Para Darnos Tiene Mucha Novedad Para Darnos Y Al Final Dios Quiere Encabezarnos El Cristo Volviendo Allí Oh Señor Jesús Hermanos Hermanos A Los Maridos Les Gusta Oír Esta Doctrina Que Las Mujeres Deben Ser Sumisas A Sus Propios Maridos Pero Hermanos No Se Olvide Que Esta Palabra Vino Después Desujetándonos Unos A Los Otros En El Temor De Dios De Cristo Entendieron Entonces Antes Que Usted Exija Sujeción De Su Mujer Usted También Tiene Que Haber Leído De Sujetarse Uno A Los Otros Es Gracioso Cuando El Hermano Don Hablaba De La Sumisión De Las Mujeres Él Dice Así En Mi Experiencia La Práctica Es Lo Contrario Cuando Yo Me Someto A Mi Mujer Es Que Las Cosas Van Bien Pero Entiendo Lo Que Él Quiere Decir El Primero Hermano Tiene Un Espíritu De No Ser Arrogante Yo Soy El Marido Usted Es La Mujer Tiene Que Someterse A Mí Hermanos Esto Va Terminar Con El Matrimonio No Es Así Primero Yo Tengo Un Espíritu Preparado Para Someterme Unos A Los Otros Hermanos A Ves Mi Mujer Me Habla Palabra Que A Mí No Me Gusta Oír Pero Tal Vez Ella Sea La Única En El Mundo Que Puede Decirme Esto Para Mí Si Otro Habla Para Mí Esto Yo No Acepto Y Ella A Mí No Me Gusta Pero Después Tenemos Que Tragar Porque Ella Tiene Razón Y El Señor Está Usándole A Ella Para Hablar Esto Entonces Vamos A A A Sujetarnos Unos A Los Otros En Vamos A Volver A Primera Corintios 11 Primera Corintios 11 Versículos 11 Y 2 Pero El Señor Ni Pero Ni El Señor Ni El Varón Es Sin La Mujer Ni La Mujer Sin El Varón Entonces Nunca Diga Yo Soy Hombre Yo Fue Creado Por Causa Del Señor Y Usted Fue Creado Por Causa Mía No El Hombre No Es Independiente De La Mujer Ni La Mujer Dependiente Del Hombre Porque Así Como La Mujer Procede Del Varón Porque La Mujer Surgió Cuando Dios Quitó La Costilla De Adán Y Edificó Una Mujer Así También El Hombre Nacido De La Mujer Usted Nació De Una Mujer O No Solo El Primer Hombre Que No Nació De Una Mujer Pero Todos Los Hombres Nacieron De Una Mujer Pero Todo Procede De Dios Entonces Nadie Se Vanaglorie El Hombre Depende De La Mujer Y La Mujer Depende Del Hombre Si El Hombre Dice Yo No Dependo De Ninguna Mujer Usted No Hubiese Nacido No Es Así Entonces Hermanos Vamos A Mirar De Una Manera Orgánica Todo Lo Que Dios Está Haciendo No Es Para Que Usted Sea El Macho Yo Soy Hombre Mujer Yo Soy Yo Soy Hombre Tiene Que Someterse A Mí No Es Así Vamos A Ver Este Contexto Que Es Como Cristo Trata De La Iglesia Vamos A Mirar Como El Apóstol Pedro Hablaba Con Relación A Esto Primera Pedro 3 Primera Pedro Capítulo 3 Vamos A Leer Primeramente Del 1 Al 6 Asimismo Vosotras Mujeres Estás Sujetas A Vuestros Maridos Para Que También Lo Que No Creen A La Palabra Sean Ganado Sin Palabras Por La Conducta De Sus Esposas Considerando Vuestra Conducta Casta Y Respetuosa Hermanos Algunas Mujeres En La Iglesia Dicen Yo No Me Puedo Someter A Mi Marido Porque Él No Obedece A Cristo Yo No Me Consigo Someter A Mi Marido Porque Él Es Incrédulo O No Consigo Someter A Mi Marido Porque Él No Es Espiritual Él Es Carnal Él No Obedece A Cristo Hermanos Pedro Da Una Solución Si Usted Está En Esta Situación Usted No Necesita Ser Desobediente Usted No Necesita Ser Rebelde Por El Contrario Usted Necesita Ganar A Su Marido Sin Palabra Por Medio De Su Proceder Su Conducta Usted Debe Tener Una Casta Y Respetuosa A Dios Él Va Ser Ganado Por Esto Él Va A Observar Lo Que Usted Día A Día Usted Está Encabezada Usted Está Bajo Un Gobierno Aunque Él No Este Aún Pero Él Vea A Usted Es Diferente Usted Tiene Un Comportamiento Diferente Al Paso Que Usted Es Rebelde Usted Es Insumisa Usted Nunca Va A Ganarlo Ahí En el Versículo 3 Una Manera De Vivir En El Mundo Que Las Mujeres Para Agradar A Su Marido O Agradar Al Hombre Buscan Vestirse De Una Manera Provocativa Adornarse De Una Manera Extravagante Todo Esto Que Es Para Atraer Al Hombre Hermanos No Es Así No Es Así Esto No Va Atraer Ninguno Nada Eso Va Atraer A Otra Cosa Entonces Hermanos No Sea El Adorno De Su Esposa Lo Que Es Exterior Sean Externos Peinados Ostentosos Adornados De Oro O De Vestido Lujoso Sino El Interior El Del Corazón Hermano Lo Más Importante Es El Hombre Interior Del Corazón Recuerda Que Yo Hablé En Efesios Que Nosotros Necesitamos Hermanos Cuidar Del Hombre Interior Para Recibir A Cristo Que Cristo Habite En Nuestro Corazón Cristo Haga Morada En Nuestro Corazón No Se Preocupe Tanto Con Adornos Exteriores Adórnese Con Cristo Habitando En Su Hombre Interior Él Siendo El Dueño De Sus Acciones Ahí Si Usted Va A Ver Las Cosas Cambiar En Su Vida En El Incorruptible Ornato De Un Espíritu Afable Y Apacible Que Es De Gran Grande Estima Delante De Dios Que Las Mujeres Aprendan Tener Un Espíritu Siempre Manso Y Siempre Tranquilo Aunque Su Marido No Sea Ni Tranquilo Ni Manso Pero Ustedes Busquen Tener Un Espíritu Manso Y Tranquilo Porque Así También Se Ataviaron En Otro Tiempo Aquellas Santas Mujeres Que Esperaban En Dios Su Esperanza No Está En Su Matrimonio En Si Su Esperanza Está En Dios Usted Hace Esto Es Para Dios Usted Hace Esto Para A A Dios Hacer La Voluntad De Dios Como Sara Obedecía a Abraham Llamándole Señor De la cual vosotros habéis venido a ser hijas Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza Hermanos Sara Ustedes saben que la relación de mujer y el hombre Es una relación tan íntima Tan próxima Que a veces hermanos Nosotros pasamos Un poco Del límite Del respeto No sé si usted entiende lo que quiero decir A veces Con mi mujer A mi mujer está todo el tiempo En En casa Después yo puedo hablar algo y ella va a perdonarme No Y a veces hermanos Usted ve la actitud Que Sara tenía Sara Tenía Una relación con su marido Abraham Podría Tratarlo Marido Como cualquier otra mujer Pero hermanos Abraham Tenía Una comisión especial De Dios Abraham Era ¿Qué? Abraham Era El padre Se tornó El padre De la fe Dios Dios quiere hacer de él El padre De una nación Entonces Abraham Es un hombre especial Que Dios le amó Hermanos Miren Ya pensó Si en casa Sara Tratase De aquella manera Sin respeto a Abraham No No Sara trataba de Abraham Como su señor Saben Esta palabra es importante Yo voy a leer nuevamente Como Sara Obedecía a Abraham Llamándole señor A veces su marido Tiene un llamamiento De Dios Tiene una comisión De Dios Aparte de su marido Es siervo del señor Y usted Debe Obedecerle Dos veces Le debe Obediencia Como marido Y le debe Obediencia Como el siervo Que Dios le amó Dios escogió Entonces Nosotros Solo tenemos Que ganar Si nosotros Hacemos de acuerdo Con la palabra Y practicando Así Practicamos El bien Nosotros No tendremos Ninguna perturbación El matrimonio A veces viene Vienen turbulencias Viene una turbulencia Y usted Hermanos No va a tener Ninguna perturbación En su matrimonio Porque usted Sabe lo que está haciendo Entonces Vamos a continuar Yo ya leí aquí Sara obedeció a Abraham Llamándole de señor Porque lo reconocía Aparte de ser su marido También alguien llamado Y comisionado por Dios Así Se tornó Una fiel Cooperadora De Abraham Las mujeres Son sus hijas Practicando El bien Y no teniendo Perturbación Ninguna Tal es así Que Dios Usó a Sara Para producir El hijo El hijo de la promesa Isaac Y de Isaac Vino Jacob Y vino una nación La nación de Israel El pueblo de Dios Ya pensó Ya pensó Si Sara Hubiese Dado la vuelta Al rostro A Abraham No hubiese participado De la promesa De Dios Entonces Vamos a volver A Efesios Capítulo 5 Vamos para Versículo 25 Maridos Amad a vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Los maridos Ahora Deben Seguir Este modelo No No es para Golpearse el pecho Y decir Mujer Tiene que someterse A mí ¿Qué Cristo Hizo con la iglesia? Cristo Amó a la iglesia Y se Entregó A sí mismo Por ella ¿Usted Ama a su esposa A ese punto De entregarse Por ella? Muchas veces Los maridos Hacen exigencias Es para Su propia satisfacción La comida No está caliente La toalla No está limpia Las ropas No están planchadas No es así Solo hacen exigencias En verdad Para su propia Satisfacción Y sin percibir El marido Puede exigir Que su mujer Sea sumisa Solamente Para cuidar Su bienestar En fin Él termina Siendo el centro Falta postura De la entrega En lugar De solo Hacer exigencias Recordando Que amar Es Darse Amar Es Entregarse Si usted Realmente Ama a su esposa Es entrega Es donarse Pero No viene Por la enseñanza No viene Por el evento De matrimonios Viene Por el fluir Del río De la gracia Por eso Marido Y mujer Tiene que estar Sumergidos En el río De la gracia Hablando Entre vosotros ¿No es así? Ejercitando Llenándose Del espíritu Viviendo En el espíritu Andando En el espíritu Hermanos Vamos a tener Esta realidad La mujer Sumisa Al marido Y el marido Ama Y se entrega Por su mujer Ambos Son para hacer La voluntad Del padre No es para Su propia satisfacción ¿Está bien? El apóstol Pablo También El apóstol Pedro También Vamos a continuar Viendo en Primera de Pedro Capítulo 3 No terminamos Versículo 7 Vosotros maridos Igualmente Vivid con ella Sabiamente Dando honor A la mujer Maridos Viva su vida Conjugal La vida Común Del hogar Siempre Con mucho Discernimiento Su mujer No es su esclava Su mujer No es su empleada Ustedes Dos Están buscando Hacer La voluntad De Dios Ella Va a auxiliar A usted Para que Usted Haga La voluntad De Dios Hermanos Voy a decirle A ustedes Las mujeres Realmente Auxilian Al hombre Dios Dio una porción A la mujer Que el hombre No tiene Es muy difícil Usted Ver Un hombre Que cuida De su casa Vamos a suponer Yo Viví un tiempo De estudiante Fuera de casa Y viví En lo que Se llamaba República No sé Si ustedes Conocen Esto Alquilan Una casa Viven Junto En una casa Los estudiantes Para dividir Los gastos Para tener Un techo Donde Vivir Para poder Estudiar Hermanos Una casa Sin una mujer Que cuide Es horrible Usted Nunca puede Llamar Aquello De hogar Sabe Los hombres Usan De mañana El baño Para ir a la escuela El lavatorio Está lleno De pelos De De la barba Nadie limpia Calzoncillos Tenis Zapatillas Aunque digan Vamos a organizarnos Nunca tenemos Una sensación De hogar Pero Cuando hay mujer Es diferente La mujer Cuida de todo La mujer Tiene Tiene Una manera Diferente Es así o no El hombre Tiene una característica Que Dios Lo creó Para esto El hombre Es muy objetivo Dios creó Al hombre Para hacer La voluntad De Dios Y el hombre Tiene el objetivo De hacer La voluntad De Dios Él Cierra los ojos Y va hacia adelante Voy a hacer La voluntad De Dios Pero Él no consigue Tener una Visión periférica De los detalles De las cosas ¿No es así? Por eso Que el hombre Necesita De las mujeres Cuando nosotros Llamamos Para tener Una conferencia De hombres Y de mujeres De la iglesia Nosotros Juntamos Tal vez mil personas Pero si usted Se junta Para hacer Un evento De mujeres Ellas juntan Mil seiscientas personas Y solo mujeres ¿Entienden? Las mujeres Consiguen Hacer mejores Que los hombres Yo no sé Cómo Mi mujer Cualquier cosa Que yo pongo Fuera de lugar En casa Mi mujer Parece que tiene Los ojos De águila Me dice enseguida Ah Usted colocó Esto fuera de lugar ¿Cómo ella lo vio? ¿Cómo sabe Ella eso? Hermanos El hombre No tiene esta visión Para ver esto La mujer Puede haber comprado Un mantel De la mesa nueva El hombre No lo ve No percibe eso ¿No es así? La mujer cambió La colcha de la cama El hombre No lo percibe La decoración Hermanos Es la mujer Quien lo hace El hombre No se preocupa Con eso Un local De reuniones Hermanos Sin la mano De mujeres Es diferente Por eso hermanos Los hombres Necesitan De las mujeres Pero las mujeres Necesitan De los hombres El hombre Hace la voluntad De Dios El es objetivo El es enfocado El es tan enfocado Que necesita De la mujer Para cuidar De los detalles Y la vida De la iglesia Va adelante ¿Está bien? Entonces maridos Igualmente vosotros Vivir la vida Común Del hogar Con discernimiento Y teniendo Consideración Para vuestra mujer Como vaso Más frágil Tenga Tenga consideración Con tu mujer Recuerden hermanos Por más que las mujeres Luchan Por la igualdad Pero Dios La hizo así La mujer Es el vaso Más frágil Y el hombre No debe Aprovecharse De esa fragilidad De la mujer Para dominar Para ser de ella Una esclava En la casa Usted Hoy Dios colocó Dios colocó Al marido Como El que lleva El hogar Usted solo Trae el dinero En la casa Y usted Hace de su mujer Una esclava Usted tiene dinero Usted manda No es así Tiene que cuidarle A ella Con la parte Más frágil Tiene que tener Consideración Con ella No es así Amarla Cuidarla Cuidar de ella Es la mujer Que usted tiene Usted no tiene otra Es ella Cuide bien de ella Cuide con consideración Dios le dio Esta mujer Para usted Para ser su Auxiliadora Para auxiliarla Usted Para servir al Señor Entonces Tratadla Con dignidad Nunca deje Perder la dignidad En su hogar Vamos a tratar A nuestra esposa Con dignidad Ella merece La dignidad ¿Está bien? Y como A coherederos De la gracia De la vida Ustedes están Disfrutando El mismo río De la gracia Ustedes son Herederos De la misma Gracia De vida Para que Vuestras oraciones No tengan Estorbo El matrimonio Tiene que estar Orando Viviendo en el Espíritu Llenándose En el Espíritu Haciendo inmersión En la palabra Viviendo Por la palabra Profética Haciendo la voluntad De Dios Hermanos Estas son Nuestras oraciones Para que nosotros Podamos juntos Entrar En el reino Marido Y esposa ¿Está bien? Entonces Vamos al versículo 26 De Efesios 5 Oh Señor Jesús Voy a Voy a intentar Terminar Versículo 26 Para santificarla Habiéndola Purificado En el lavamiento Del agua Por la palabra Hermanos Como Cristo Amó a la iglesia Se entregó Por ella Murió Por ella Sufrió Por ella Fue Crucificado Por ella Pero Dios Lo resucitó Y él se tornó El espíritu Y hoy La tarea Que Cristo Hace con la iglesia Hermanos Es santificar A su iglesia Es colocar La naturaleza Santa De Dios En su iglesia Y como Él hace Para santificar A la iglesia Colocar la naturaleza Santa En la iglesia Hermanos Es por medio Del fluir Del río De la gracia El río De la gracia Fluye Trae la vida De Dios Y la naturaleza Santa De Dios Y como La naturaleza Santa De Dios Es traída A la iglesia En el río De la gracia Es por medio De la palabra La palabra Yo quiero Que ustedes Tengan en su mente Entender Lo que es la palabra Que es la palabra La palabra Es un vehículo ¿Quién trajo A usted Hasta aquí? Un auto Un automóvil O su automóvil O el auto De algún hermano El El automóvil Es un vehículo La palabra Es un vehículo La palabra Es un vehículo Que trae La gracia La palabra Es un vehículo Que trae La verdad La palabra Es un vehículo Que trae La vida De Dios La palabra Es un vehículo Que trae La santidad De Dios La naturaleza Santa De Dios Ustedes no entendieron Ustedes saben Que Que la sangre Que circula En sus venas Y arterias Es un vehículo Ustedes sabían esto Está circulando Usted está aquí Usted ni percibe Pero su corazón Está bombeando ¿Es verdad? ¿Bombeando para qué? Para hacer circular La sangre La sangre Tiene que suplir Todas las células Del cuerpo ¿Y qué es la sangre? La sangre Está En manera De líquido En forma de líquido Hay un buen Porcentaje De agua Plasma Está circulando ¿Qué es lo que hace La sangre? ¿Qué hace la sangre Hermanos? Usted Tomó el café En la mañana Aquel alimento Entró En su estómago Está siendo digerido Por su intestino Por su intestino Por su intestino De su intestino La sangre está Extrayendo Los nutrientes De aquello que usted Comió a la mañana Los nutrientes ¿Qué está haciendo? Y usted está Ahora Respirando ¿Qué está haciendo? Sus pulmones Están Quitando el oxígeno Del aire ¿Y quién está Llevando como vehículo Los nutrientes Y el oxígeno Para todas Las células Del cuerpo Es tu sangre Entonces La sangre Es el vehículo ¿Es verdad? Entonces Todas las células De su cuerpo Están Ávidos Por el vehículo Por la llegada De la sangre Por la llegada Del nutriente Por la llegada Del oxígeno Traídos Por la sangre Hermanos Nosotros tenemos Que estar ávidos Por la palabra Porque la palabra Trae nutrientes La palabra Trae oxígeno Para cada célula Del cuerpo De Cristo Y cuando Nosotros comemos De una manera Saludable Hermanos Va a haber Un metabolismo Orgánico Dentro de nosotros Para Substituir La naturaleza De las células Si usted Comía Porquerías Comía Sándwiches Hamburguesas O grasas Sus células Estaban saturadas Con ese tipo De dieta Pero si usted Hace su dieta Más saludable ¿Qué va a suceder? Después de algún Tiempo Por el metabolismo Sus células También cambian Entonces Dios Está Cristo Está Santificando Su iglesia Por medio De lavar De lavar Del agua Por la palabra Él Está Removiendo Toda la dieta Mala Que comíamos En el pasado Está Removiendo Todo lo que no es Santo No es la vida De Dios De Dios No es la naturaleza Santa De Dios Él está Hoy Substituyendo Por el río De la gracia Hermanos La naturaleza Santa De Dios Y con la vida De Dios Con todos Sus atributos Divinos Y con todas Las virtudes Humanas De Cristo Hermanos Están siendo Constituidos En cada célula Están siendo Constituidos Nosotros Cristo Hace esto Como ejemplo Que usted Debe hacer Con su mujer Cuidar bien De ella Usted no es capaz De hacer Lo que Cristo Hace Pero Lo que usted Puede hacer Es disfrutar Junto con su mujer Lo que Cristo Hace por la iglesia Vamos a hacer esto Continuando Oh Señor Esto ¿Para qué es todo? Para Presentársela A sí misma A una iglesia Gloriosa Hermanos Solo recordando De lo que Hablamos ayer Entonces Como cada célula Es ávida Por la sangre Por la llegada De la sangre Traer nuevos nutrientes Y oxígeno Hermanos También Nosotros También debemos ser Ávidos Por la palabra Recuerden Que nosotros Vimos ayer Jeremías 15 16 En la versión 15 Actualizada Allí nos muestra Como deben ser La avidez De las células Que la palabra Que la palabra Llegue hasta A mí Esta célula Y yo voy a comer Los nutrientes Yo voy a recibir Oxígeno Yo comí cada frase Y las digerí en mi intimidad Ellas me nutren Día 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 tras día Mi matrimonio va bien Gracias a Dios Porque Ellas me nutren Día Tras Día Y son Mi satisfacción Y gran Júbilo Esta es la verdadera felicidad En el matrimonio Cristo está encabezando Sobre mi mujer Cristo está encabezando En nuestra relación Conyugal Oh Señor Jesús Entonces El enfoque De la relación Marido y esposa No está en el bienestar De los dos Ni en la felicidad Solamente De los dos Sino en la edificación De la iglesia Como meta Teniendo como meta Ser la voluntad de Dios Para presentarla A una iglesia gloriosa Versículo 27 Que no Tienen manchas Ni arrugas Ni cosas semejantes Sino Que fuese Santa Y sin manchas Este es el objetivo Final Esto es lo que Dios Está haciendo con la iglesia Cristo vino para hacer La voluntad del Padre El hombre fue creado Para ser encabezado Por Cristo A fin De hacer La voluntad de Dios Y la mujer Fue dada al hombre Como su auxiliadora Para Hacer La voluntad de Dios Entonces El matrimonio En sí La vida conjugal No tiene un fin En sí mismo Sino que Todo es para hacer La voluntad de Dios Que es la edificación De la iglesia Encabezamiento Encabezamiento De Cristo El resultado Hermanos De la obra De Cristo Es una iglesia gloriosa Sin arrugas Sin manchas No tiene más manchas Porque el agua Porque el agua Nos lavó Totalmente El agua Quitó la vejez El agua Quitó todas las manchas Y nosotros Y nosotros quedamos Sin defectos La iglesia Quedó una iglesia Santa Y el matrimonio Debe tener Esto como meta Esto como meta Entonces El destino final De la iglesia Es la gloria Del Padre Es una iglesia gloriosa Dios Es el Dios De la gloria Yo ya leí esto En Hechos Capítulo 7 Versículo 2 Él es el Dios De la gloria Efesios 1 17 Dice que Él es el Padre De la gloria ¿Por qué? Porque Si usted Si Dios quiere Colocarlo a usted Insertarlo a usted Dentro del mismo Usted va a llenarse De su gloria Entonces Dios Tiene como objetivo Ya Llamarlo a usted Para su propia gloria Y su reino Ustedes entienden Y el Hijo Cuando vino Él vino En la encarnación Trayendo La gracia Y la verdad En medio De los hombres Pero Él ya vino En la gloria De la gloria Del unigénito Del Padre El Hijo Como el unigénito Del Padre Vivía en la gloria Él era cargado Con la gloria De Dios Pero Él vino Aquí en la tierra Vivió aquí en la tierra 33 años y medio Murió por nosotros Resucitó Había otra parte Que necesitaba Ser glorificada Era el hombre Jesús El hombre Jesús Aún no había sido Admitido Para dentro De la gloria Del Padre Ustedes recuerdan Entonces en Juan 17 ¿Cómo oró Jesús? Vamos a mirar Juan 17 ¿Cómo Jesús oró? Versículo 4 Yo te he glorificado En la tierra He acabado La obra Que me diste Que hiciese Entonces En cuanto nosotros Hacemos la obra De Dios Aquí en la tierra Estamos glorificando A Dios Ahora pues Padre Glorificame Tú Al lado Tuyo ¿Por qué El hijo Estaba Pidiendo al Padre Que lo glorifique? Porque Él en la persona De Jesús Hombre Aún No había sido Glorificado Ustedes entienden Como hijo Unigénito Del Padre Él ya estaba En la gloria Del Padre Glorificame Contigo mismo Con la gloria Que yo tuve Junto a ti Antes que el mundo Fuese Antes que el mundo Fuese Yo como hijo Unigénito Yo estaba Junto de la gloria Junto de ti Pero ahora Llegó la hora Yo voy a morir No me dejen la muerte Resucítame Glorificame Esto es lo que Dios hizo Dios lo resucitó Y Dios dijo En el día de su resurrección Tú eres mi hijo Yo te engendré hoy Usted no es más solamente El hijo unigénito Ahora usted es el hijo Primogénito El primer hombre Que recibió La gloria Del Padre A estar glorificado Con el Padre Hermanos Dios está Trabajando Con su gloria En la iglesia Efesios 1 Versículo 6 Vamos a mirar Rápidamente Efesios 1 Versículo 6 Para la avanza De la gloria De su gracia La cual Nos hizo Aceptos En el amado El amado De Dios El hijo amado De Dios Abrió una puerta Hermanos Para que por medio De la gracia Nosotros podamos Tener la gloria De Dios El objetivo final Hermanos Es que Dios Nosotros Ganemos Tengamos La gloria De Dios Versículo 18 Alumbrado los ojos De vuestro Entendimiento Para que sepáis Cuál es la esperanza Que los ha llamado Y cuál es la riqueza De la gloria De su herencia En los santos Dios quiere Llenarnos Con su gloria Y Colosenses 1 Versículo 11 Colosenses 1 Versículo 11 Fortalecidos Con poder Conforme Al poder A la potencia De su gloria Con Para toda paciencia Y longanimidad Dios Su gloria Tiene fuerza Está trabajando En nosotros Versículo 27 Colosenses 1 A quienes Dios Quiso dar a conocer Las riquezas De la gloria De este misterio Entre los gentiles Que es Cristo En vosotros La esperanza De gloria Hermanos En primera Timoteo 1 11 Nos muestra Que el evangelio Que nosotros Predicamos No es solamente El evangelio De la gracia Sino que es El evangelio De la gloria Versículo 11 Según El evangelio De la gloria Del Dios Bendito Del cual Fui Encargado Hermanos Ustedes Colportores Ustedes Se apista Ustedes De la iglesia Cuando salimos A las calles Puedo orar por usted Estaremos Predicando No solo El evangelio De la gracia Fluyendo Como río De la gracia Para las personas Estamos llevando La gloria De Dios A las personas Porque el objetivo Final hermanos Está en Romanos Capítulo 8 Vamos a ver Romanos 8 Es esto Que lo que nos espera Cuando todo termine Cuando la voluntad De Dios Sea hecha Que va a suceder Capítulo 8 Que va a suceder Versículo 23 Y no solo ella Sino también Nosotros mismos Que tenemos Las primicias Del Espíritu Nosotros También gemimos Dentro de nosotros mismos Esperando la filiación La redención De nuestro cuerpo Esto quiere decir Nosotros Estaremos Totalmente Llenos De Cristo Llenos De Dios Llenos Hasta la plenitud De Dios ¿Con qué? Con la gloria De Dios Ahí llegará El momento Del versículo 18 Pues Tengo por cierto Que las aflicciones Del tiempo presente No son comparadas Con la gloria Venidera Que en nosotros Ha de manifestarse La gloria Un día Va a revelarse En nosotros Como Como una oruga Que se transforma En mariposa Y también Versículo 19 Porque El anhelo Ardiente De la creación Es el aguardar La manifestación De los hijos De Dios Porque La creación Fue sujetada A vanidad No por propia Voluntad Sino por causa Del que la sujetó En esperanza Porque También la creación Misma Será libertada De la esclavitud De la corrupción A la libertad Gloriosa De los hijos De Dios Hermanos Nosotros Seremos libertos Libertados Hasta de esta De este capullo Que es nuestro cuerpo Material Vamos a recibir Un cuerpo De gloria Los vencedores Van a vivir Con un cuerpo De resurrección Como el del Señor Jesús Durante el milenio Durante todo el milenio No necesitaremos Más De transporte Terrestre Ni aéreo Nosotros Seremos Como el Señor Podemos ir De un lugar A otro Aparecer Y desaparecer No necesitamos Más De aviones Del club De millas No tenemos Que cuidar Más de esto Nosotros Podemos ir Para el lugar Que sea Para gobernar Con Cristo Durante el milenio Hermanos Estaremos Llenos De la gloria De Dios Por eso hermanos Vamos a volver Vamos a terminar Efesios Capítulo 5 Señor Señor Jesús Así Así también Los maridos Deben Amar A su mujer Como a sus mismos Cuerpos El que ama A su mujer A sí mismo Se ama Hermanos Cristo amó A la iglesia Porque la iglesia A la iglesia Hermanos Cristo no tiene No ha dejado De alimentar A su iglesia Él ha alimentado Su cuerpo Con la palabra Profética Nunca Nunca Nos ha dejado Sin nada Gracias a Dios Por esto ¿Por qué? Porque nosotros Somos miembros De su cuerpo Versículo 30 Porque somos Miembros De su cuerpo Hermanos Tanto es Que somos El miembro De su cuerpo Que el cuerpo Es Cristo ¿No entendieron? Primera Corintios 12 2 Así como el cuerpo Es uno Y tiene muchos Miembros Pero todos Los miembros Del cuerpo Siendo muchos Son un solo Cuerpo Así también Cristo ¿No? Debería ser así ¿No debería ser así? Somos muchos Miembros Pero Somos Una sola iglesia Un solo cuerpo De Cristo Pero aquí No dice así Aquí Siendo muchos Nos tornamos Un solo cuerpo Así también Con relación A Cristo Entonces De tanto Cristo alimentar A la iglesia Con su palabra Con su naturaleza De Dios Con la vida De Dios Con las riquezas De Cristo Hermanos La iglesia Se torna El mismo Cristo Los miembros Los miembros del cuerpo Se tornan El mismo Cristo Por eso Que él es La iglesia Él ama La iglesia Como a sí mismo Entonces El marido Tiene que seguir Este ejemplo Amar a su mujer Como a sí mismo Y nadie Odió a su propio Cuerpo A su propia carne Antes La alimenta Y la cuida Vamos a cuidar bien Dejará Dejará El hombre A su padre Y a su mujer A su madre Y se unirá A su mujer Y los dos Serán una sola carne Grande es este misterio Mas Yo digo esto Respecto De Cristo Y de la iglesia Aquí prueba Todo lo que Pablo Habló hermanos Él en verdad Estaba enfocado En Cristo Y la iglesia No es así Él estaba Enfocado El enfoque De nuestra relación Conjugal Hermanos No es solamente Para la felicidad Del matrimonio Sino que es La voluntad De Dios Que es Cristo Y la iglesia En la práctica Si el matrimonio Ama la palabra De Cristo Come cada frase Y las digiere En su intimidad Practica la palabra Predicando el evangelio Del reino Salvando a las personas Y cuidando de ellas Recibirán Necesario Para vivir Una vida Realmente Feliz Y el matrimonio Será Galardonado En la venida Del Señor Crea No es tan Por lo demás Cada uno De vosotros Ame también A su propia Mujer Como a sí mismo Y la mujer Respete A su marido Hermanos Este versículo Parece una repetición Cada vez Cada vez que yo leo Aquí Yo termino Con grandes El versículo 32 Ya es la terminación No se agrega Este versículo No está ante vosotros Cada uno de vosotros Ame también a su mujer Como a sí mismo Y la mujer Respeta a su marido Esto nos prueba Que el enfoque Del apóstol Estaba en Cristo Y la iglesia Solo ahora Que él está hablando Del matrimonio Solo ahora Él habla del matrimonio De la relación conjugal Entonces hermanos Cada uno Debe amar a su esposa Como a sí mismo Y la esposa Debe aprender A respetar al marido A veces Por la proximidad En el día a día En el correr Del día a día Nosotros comenzamos Cometiendo pequeñas Ofensas Falta de respeto Y nosotros Nos acostumbramos Con esto No No vamos a acostumbrarnos Con esto Vamos a tratar Al marido Trate Con honra Y dignidad A su esposa Y la esposa Hermanos Nunca pierda El respeto De su marido Vamos en casa A mantener El respeto Mantener la honra Mantener la consideración Mantener la dignidad Y hermanos Y el Señor El Señor Está haciendo Evoluir Espiritualmente La vida De la iglesia No sé Si ustedes perciben No solo El Señor Está hablando De las altas Revelaciones espirituales El Señor Está cuidando Nuestro vivir Ya pensó Estamos Hablando Edificando La iglesia Maravillosa La iglesia Está bien Saliendo a las calles Predicando el evangelio Pero Llegando en casa Mi vida conjugal Es un desastre El Señor Está Restaurando Todo esto Está mostrando Hermanos Que el río De la gracia Es capaz De normalizar Todo Normalizar Nuestro matrimonio Normalizar Nuestra relación Conyugal Traer de regreso La dignidad Del marido A la mujer Con relación A la mujer Al marido Y ambos Disfrutar Del río De la gracia Para edificar La iglesia Predicar el evangelio Y cuidar De las personas Jesús es el Señor Amén Amén Amén